¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Qué alegría volver a encontrarnos para compartir muchos cuentos leídos por las chicas de Contextos! El escritor de hoy es José Luis Cortés y junto a las ilustraciones de Abby, crearon un culete independiente. ¡Escuchamos a Eugenia! Cada vez que César Pompeyo se portaba mal, su mamá le daba un par de azotes en el culete regordete. Y cada vez que César Pompeyo desobedecía a su mamá, su mamá le daba un par de azotes en el culete regordete. Y cada vez que su mamá decía, ¡Me tienes harta! Ya era seguro que le iba a dar un par de azotes en el culete regordete. Hasta que un día, el culete le dijo a César Pompeyo, ¡Pórtate bien César Pompeyo, que siempre me toca a mí recibir los azotes! Pero César Pompeyo siguió portándose mal. ¿Y qué hizo su mamá? Pues le dio un par de azotes en el culete regordete. Así que, aquella noche, cuando ya estaban todos en la cama, el culete le dijo a César Pompeyo, ¡Basta ya! ¡Cómo he visto que no vas a ser bueno! He decidido marcharme y dejarte solo. Se bajó de la cama y se fue. Y César Pompeyo se quedó sin su culete. ¡No me importa! ¡Ni me hacía falta! Pensó. Pero la mañana siguiente, cuando fue a desayunar, no pudo sentarse. ¿Por qué no tenía culete? Y cuando sus amigos se sentaron en el columpio, él no pudo. ¿Saben por qué? Porque no tenía culete. Y tampoco pudo montar en la bici, ni en los caballitos, ni tirarse por el tobogán en el parque. Entonces pensó, ¡Vuelve, culete! ¡Que ya voy a portarme bien! Y aquella noche, se durmió llorando. Cuando se despertó al día siguiente, se echó la mano atrás despacito. ¡Y el culete había vuelto! Y estaba allí, donde siempre. César Pompeyo dijo, ¡Hola, culete! Y se fue a desayunar muy contento. Se lo comió todo. Y no se manchó nada. Su mamá pensó, ¡Qué bien que se porta mi César Pompeyo! Y desde aquel día, el culete de César Pompeyo fue el culete más mimado de todos los culetes del mundo. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¡Pobre César Pompeyo que andaba sin culete! Me encantó este cuento, Euge, y seguro que a los chicos también. Y te esperamos con más cuentos. Ahora nos despedimos. ¡Chau, amiguitos! ¡ behavi哀 Magic! ¿Cómo ver el culete de César Pompeyo? Este corazón es un saludo